Como está usted, a todos los radioescuchas, televidentes, RPP, para hacerles conocer que efectivamente y confirmar que 17 internos del penal de Chayapalca, Intana, han fugado entre las 2 y 3 de la mañana, como tienen conocimiento, y a la Policía Nacional está haciendo todos los esfuerzos necesarios para tratar de recapturarlos. Quiero dejar en claro que tanto la seguridad interna y externa del penal de Chayapalca es netamente delimpe, no está la Policía Nacional en el lugar. De todas maneras, nosotros hemos desplegado todas las fuerzas que tenemos en todo ese sector de la región de Tangna, Puno, Cusco, Acurima, Garequipa, Moquegua, Ica, Ayacucho, todas las zonas de fronteras han sido reforzadas y tenemos un control permanente, haciendo un operativo cerrojo para el control tanto en la vía, en el lago, en la tierra y por aire, también a través de helicópteros policiales, estamos iniciando ya las diligencias necesarias para la búsqueda y recaptura de todos estos delincuentes de alta peligrosidad que han fugado del penal de Chayapalca. Correcto. General, voy a pasarlo con Raquel Salazar, está en Canal 10 de Televisión de RPP Noticias para que le formule una pregunta. Raquel, adelante, por favor. General, queríamos saber un aproximado de cuántos efectivos es que justamente se están desplegando, si ya han podido detener algunos sospechosos. Bueno, hasta este momento tenemos 3.000 efectivos policiales abocados a la búsqueda en toda esa región del país. Estamos yendo también de Lima. Personalmente, el señor Presidente de la República me ha ordenado que me constituya con un equipo especial para poder recapturar y apoyar a todas las labores que está realizando la Policía Nacional en ese sector del país. Ahora, General, se nos ha hablado de que se trata de peligrosos delincuentes. ¿Alguno de ellos, además del burro, si nos puede dar algunos antecedentes más, aunque algunos oyentes ya nos han estado llamando para precisarnos de quién se trata, si nos puede dar más antecedentes de este delincuente alias el burro y de otros reclusos que han fugado y que tengan pues también estos antecedentes peligrosos? Bueno, sí. Yo quiero decirles a ustedes que existen delincuentes que han fugado que son por delitos graves como robo agravado, hurto agravado, homicidio calificado, secuestro, tráfico de drogas, delitos contra libertad y el honor sexual, extorsión. Pero todos estos sujetos, tengo usted la seguridad que la Policía Nacional va a hacer todos los esfuerzos necesarios para recapturarlos y ponerlos nuevamente en buen recaudo. General, yo sé que es difícil revelar a la opinión pública este tipo de operaciones que muchas veces tienen que ser un poco silenciosas. Sabemos de la estrategia que ustedes están empleando en la actualidad. ¿Pero la frontera se va a cerrar? Así, ya está cerrada la frontera, es lo primero que hemos hecho. Y vamos a difundir la fotografía de los delincuentes a nivel nacional para que los ciudadanos colaboren con nosotros, se sientan comprometidos con la seguridad del país. Y también la vamos a difundir a través de ustedes, de los radios, de los canales de televisión, para que cualquier ciudadano denuncie con toda reserva, con toda reserva y con toda seguridad a estos delincuentes y poderlos ubicar rápidamente. Lo que yo quiero decirles es que los conmino a estos delincuentes a que se entreguen. Porque de todas maneras vamos a recapturarlos. Que los conminamos públicamente a que se entreguen. Por gusto es que estén huyendo en la justicia porque los vamos a encontrar. General Raúl Salazar, muchas gracias por atendernos. Sabemos que usted está en pleno operativo, pero muchas gracias por esta deferencia con RPP y por la primicia. No se preocupen, yo me traslado a la zona y están indicando de allá, están informando de allá. Muchísimas gracias.